¡Atención! ¡Mucha atención! Si usted necesita un carro con urgencia, pero no tiene dinero para el enganche y lo necesita ya, en este momento visite o llame a Martínez Use Car. ¡Sí! ¡Escuchó bien! ¡Martínez Use Car en Livingstone! Ellos tienen el carro que necesitas y si no lo tienen, ¡se lo consiguen! Ellos le pueden ayudar para que salga manejando ese carro que tanto necesita, con una mensualidad bajísima que pueda pagar. Aproveche del sistema para nuevos compradores a 5 años. Martínez Use Car, Toyota, Nissan, Honda, Dodge, Ford, Chevys, un gran inventario de trocas y SUVs en muchos colores y modelos, para que usted tenga de dónde escoger. Martínez Use Car en el 1290 de la Corp Street en Livingstone. Ahí le va el número por si les quiere llamar 209-394-3998, 209-394-3998 o visite www.martínezusecar.com.